Música Bueno, tenemos nuevas informaciones, nuevos datos, nuevas noticias sobre el fenómeno ovni Y esta vez vinculado con el presidente de la otra Vosotros sabéis que cuando fue consultado, preguntado precisamente por esta cuestión Se mostró bastante escéptico ¿Recordáis? Que dijo, bueno, ciertas vaguedades Es como que él no le prestaba demasiada atención al tema o no estaba demasiado abierto al tema Esto fue en 2019 Pero después hubo unas nuevas declaraciones a través de una entrevista que le hizo su propio hijo Le dijo, papá, ¿cuándo nos vas a contar sobre el tema de Roswell? ¿Cuándo nos vas a hablar sobre qué sucedió realmente en Roswell? Y ahí dijo, bueno, es una bonita pregunta Prometo que voy a ver si puedo extraer los archivos secretos de este tema Y finalmente me respondió Pero no voy a decirte nada, no voy a contarte nada sobre lo que verdaderamente sería el tema Como, bueno, diciendo que sí que sabía Evidentemente sí que sabía Donald Trump muchísimo más de lo que estaba diciendo Y a lo que se refería a su hijo En todo caso, la noticia ha saltado hace poquitas horas A raíz de un programa de televisión de la Fox News en Estados Unidos Es concretamente el Sunday Morning Futures La presentadora le preguntó en una entrevista en directo a Donald Trump Sobre ciertos rumores que empezaron a circular en el mes de agosto pasado De que el Departamento de Defensa del Pentágono Había organizado un grupo de trabajo llamado oficialmente Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados La UAPTF Y ahí fue cuando Donald Trump dijo Bueno, voy a tener que comprobar todo eso Haciéndose el longi Bueno, parece que he escuchado algo hace un par de días Pero tengo que verificarlo Eso es lo que respondió, ¿no? Y bueno, prometió que analizaría bien este tema, esta cuestión A ver qué es lo que el Pentágono estaba desarrollando Este grupo de trabajo de investigación de OVNIs Ahí es cuando la noticia salta En el momento que la locutora sugiere A ver, señor presidente, ¿qué pasaría si los desatales 3 pretendieran invadirnos? Entonces Donald Trump respondió Mire, les diré esto Ahora hemos creado un ejército Como nunca antes habíamos tenido en términos de equipo Dice el equipo que tenemos, las armas que tenemos Y con suerte espero que nunca tengamos que usarlas Y luego añade Rusia, China, todos envidiarán lo que hemos tenido Todo construido en los Estados Unidos Lo hemos reconstruido 2,5 billones de dólares En cuanto a la otra pregunta Lo comprobaré Me enteré hace dos días, en realidad Sobre este supuesto Trabajo Que está realizando el Pentágono De detección de fenómenos aéreos Con todo esto, amigos Se ha presentado esta noticia Como que Donald Trump Amenaza a los extraterrestres Es una forma de decir Venid, venid Intentad invadernos que vais a ver los regalitos que tenemos Para todos vosotros Bueno, la verdad es que esto yo no lo veo para nada Como una amenaza como lo han presentado algunos medios Simplemente al presidente se le pregunta Si está preparado para lo que pueda pasar Y responde que sí Lógicamente, ¿qué va a decir? Aún que lógicamente Él sabe perfectamente que estas tecnologías son prácticamente mágicas Y estas posibles razas Tienen y disponen De mecanismos para neutralizar completamente los sistemas de defensa terrestres Sean de la última generación O de lo más avanzado que una pueda tener Donde está, vamos a decir, la referencia Simplemente No existe Con lo cual, no hay tecnología terrestre Que pueda ni siquiera hacer sombra A lo que puedan tener estas entidades De todas maneras Esto yo creo que son declaraciones del presidente para salir al paso Yo creo que muchas veces Donald Trump me está intentando responder Como si se encontrara con un grupo de niños de párvulos Él sabe muchísimo Pero muchísimo más Está a un nivel Que desde luego nosotros no podemos ni siquiera imaginar Y yo me atrevería a deciros algo Aún más impactante Y sé que muchos Vais a poner las manos en la cabeza Y me dicen Oh, pero ¿qué dice David? Pero tenemos que basarnos en los antiguos Los anteriores presidentes de los Estados Unidos Que efectivamente a lo largo de la historia Conocían muchísimos sobre el tema OVNI Y muchos de ellos tuvieron experiencias Pues muy, muy próximas Encuentros muy, muy próximos Con estas entidades Si bien más lejos podemos hablar Y muchos de vosotros lo sabéis Del año 1955 Parece ser que tuvo un encuentro Con dos extraterrestres El presidente Dwight Eisenhower Repito 1955 En la base aérea de Holloman Acompañado pues Lógicamente con los generales Con los altos comandantes militares de la época Y tuvo un encuentro primeramente Con una serie de entidades De tipo nórdico Que le ofrecieron un pacto Le ofrecieron una especie de oferta Para que aceptaran ser ayudados Para quitarse de encima El yugo de los grises Que ya estaban en esa época En los 50 Plenamente enquistados En nuestro planeta A través de bases subterráneas Y el presidente dijo que no Que no quiso tirar para adelante Este proyecto En cambio Unas semanas después Tuvo un segundo encuentro ¿Sí? Dwight Eisenhower Con los mismísimos grises Y con esto sí Hizo un pacto Y fue precisamente Aceptar Las ciertas licencias El hecho de que pudieran Impuremente realizar Abducciones A los ciudadanos norteamericanos A cambio De tecnología Volta Sistemas de antigravedad Armamento Esto parece ser Que sí Sí Se aceptó Esta propuesta En cambio La de los nórdicos Que era precisamente La de deshacerse De estas criaturas Probablemente controladas Por reptilianos Eso no les interesó Con lo cual Están así las cosas Y llevando ya tantos años De pactos secretos Que sabemos que existen Que han existido Y que seguirán existiendo Y con testimonios Como William Cooper Que desgraciadamente Ya no está entre nosotros Precisamente Para hablar demasiado De estas cuestiones Que fue un militar Que tuvo acceso A muchos informes Y archivos secretos Este fue uno De los que Admitió Y dijo que sí Que esto era real Que el contacto Que había tenido Eisenhower Era totalmente Verídico Y que había archivos Informes Donde se relataba Cada detalle De lo que había pasado Pero aparte de Cooper Está también Pues como sabéis Aquí en Timberte 5 Hemos hablado muchas veces Del ingeniero De minas Phil Sider Que tuvo un encuentro Terrible En una base Subterránea En dulce Y que ahí hubo Una escaramuza En la que perdieron La vida A estos 66 Agentes De los servicios secretos Hermanos de los grises Que lanzaban Una especie De rayos de plasma Que dejaban A los seres humanos Completamente Abiertos Decía abiertos Como pescada Todo esto Son declaraciones De un ingeniero De minas Que finalmente Se lo quitaron Encima Pues pocos meses Después de haber Terminado un ciclo De conferencias En Estados Unidos Denunciando toda esta Trata Con lo cual Está claro Que ha habido Y seguirá habiendo Contactos De los altos estamentos Con razas Extraterrestres Con lo cual Yo estoy convencido De que Donald Trump Si no ha tenido ya Una especie De indicación De embajadas Cerca estaba O como mínimo Personas muy próximas A él Probablemente militares Si han tenido Contacto directo Con extraterrestres Si De la administración Ahora bien Ya sabéis Mi pensamiento Acerca de A las políticas De este presidente Yo creo que En este caso No es Nada hostil Hacia la humanidad Sino todo lo contrario Con lo cual Pienso que Si ha habido O hay Algún tipo de contacto Del presidente Con alienígenas Creo que estos serán Los del lado positivo Ahí dejo Mi punto de vista Y creo que Si realmente Nuestro planeta Debe de pasar A otro nivel Evolutivo Forzosamente Debemos de deshacernos De ciertos elementos Oscuros Ciertos elementos Pues que realmente Están No solamente Retrasando Nuestra propia evolución Sino que nos están Impidiendo Vivir En su escalafón Más básico De su pervivencia Con lo cual Yo pienso Que si hay Organismos militares De inteligencia Que trabajan En colaboración Con estos restos Positivos Y ahí Estamos asistiendo A una verdadera Batalla campal Una guerra fría Muy en secreto Que los medios No nos informan Vamos a dejar Aquí el tema Amigos Y cualquier noticia Declaración sucesiva Aquí estamos nosotros Para brindaros Cualquier detalle De la misma Un abrazo Para todos amigos Esto fue El búnker del huerto El búnker del huerto El búnker del huerto El búnker del huerto El búnker del huerto